Sean todos bienvenidos a este corral de comedias, plaza culta y popular, donde los grandes poetas forjan historias en verso y personajes con letras. Este tablado es la casa de Calderón de la Vega, del carlope de la barca, del genial Miguel de Rueda, Tirso de Moreto y Lope de Cervantes Saavedra. Ya los burbullos se apagan, ya comienza la comedia, pero antes quiero cantarles con esta humilde vigüera. Un romance muy antiguo, que nos deleita y enseña que hay miradas como arcos, y hay amores como flechas. Dicen que cada hora es una flecha. Dicen que cada hora es una flecha. Dicen que todas hieren y una mata. Dicen que todas hieren y una mata. Si sabes mi nombre madre, sabrás que estoy condenado por mi amada dama adversa y su amador adversario. Todo se... ¡Ilusión! ¡Vuelve al olvido! ¡Flecha encendida! ¡Regresa al arco del que has salido! Porque un cazador herido puede convertirse en presa. No comprendo, Aurora. Dime, ¿cuál es tu pecado? ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo signo zodiacal! ¡Leo del verbo leer! ¡Leer te arruga la frente, te pone cara, te pasa! ¡Yo no devuelvo tu casa y de aquí verás tu mente! ¡Que se caigan los demonios con el siglo XXI! ¡No! ¡Yo me vuelvo al diecisiete! Porque si este es el futuro, prefiero mi casa pobre. Mi patio, mi sol, mi burro, mi bota de vino tinto y mi cielo de aire puro. ¡Al paradisíaco infierno de este triste nuevo mundo!